o a todos por aquí como siempre al principio los vídeos informados que pueden escribir en cualquiera de las esquinas darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre a la campana notificaciones si os interesa que se envíen notificaciones para cuando subo vídeos nuevos y como ya sabéis siempre en la descripción tenéis todas las redes sociales donde os podéis unir para formar parte de las rifas en todo caso también acordaos que se puede unir a la comunidad en cualquiera de las clases tratantes si le dais al apartado de explorar ponéis a chadino y os salía para entrar pues vamos a empezar con el vídeo como ya sabéis este es el vino semanal en el que hablamos de los eventos semanales y las cosas que hemos hecho en todo caso como ya sabéis ahora mismo está el evento del mercader mega no tiene mucho cogeis las ofertas y en todo caso lo tiras para adelante también había una mascota semanal que hubieran la ttt es aquí un cocodrilo así con dinero y todo bastante chulo los normales los he pillado por purpose como siempre vale bastante la pena y en todo caso puedes acordar siempre de pillar todo eso de ahí luego en lo que tiene la combina 3 como siempre voy haciendo las gestiones y veis que aquí tengo los cinco razones del en el oriente los cinco razones del legendario y esta semana he conseguido quitar el book así que quizás consigo también los cinco razones del épico esto depende entre hoy y mañana si consigo bajar de 200 gemas en total luego aquí también te sería bajar de 200 pero lo veo muy muy difícil así que no sé si será posible en lo que cabe a planes y todo lo demás la semana que viene vamos a exportar las tres mascotas que hemos tenido ya les he cambiado la cara y todo para que las veáis aquí en un momento ahora si no crashear veis están aquí en las tres preparadas con la skin más antiguo que hay posible que no cuesta un ojo de la cara y entonces ahora mismo como veis cuesta 153 y cuando le pongamos los talentos y todo de exportar costará bastante menos también la semana que viene tenemos en los eventos de todo esto después del orbe legendario viene otro evento que es el de déjame ver un momento después del orbe legendario es el de la ficha de acil así que si tenéis fichas de acil que son estas de aquí para de guardarlas y todo lo demás gastarlas allí también yo voy a hacer una cosa que normalmente no hago que es gastar las fichas y todo para intentar conseguir unos cuantos orbes más de legendarios que como veis estoy a puntito a puntito necesito 23 invocaciones tengo ahora mismo 15 entonces si entregastar todas las que quedan conseguimos eso nos iría muy bien porque son 975 estrellas también te conseguiré un orbe punche para mismo bueno un orbe en legendario ahora mismo cuando hagamos aquí la en mi ttt que vamos a hacer ahora en un momento como ya sabéis siempre siempre es el feliz mercader mega luego el impulso de que es imposible buscar porque por alguna razón siempre está bugeado acordaos que es uno de los mejores impulsos para conseguir que no sean los los de cuenta o los de mejor juego me lo he pasado estaba hablando y no me ha dado cuenta y luego como hemos subido de nivel pues tenemos cinco o diez impulsos de cuenta disponibles para la semana que viene y está tenemos todos los posibles y luego aquí los baratillos y ahora con lo que queda meterle criptón y con esto pues conseguiremos meter aquí siete impulsos de cuenta el de la semana que son los diez y el pergamino legendario que nunca va mal también podría haber puesto los booster packs en vez de esto porque me dan pergaminos épicos que también me interesa acabar el evento pero en verdad queda bastante de eso y creo que los veinte pergaminos épicos que podría conseguir no me van a ser suficientes así que acabaremos esto como veis me dan 40 todas las ofertas de aquí que hemos conseguido y como ya veis aquí en la oferta del mercado mega mañana nos darán los otros cinco puntos de de rebaja y pues con esto ya hemos acabado más o menos todo lo de la semana que viene de la semana que viene acordados también cambiaré aquí los talentos en este caso quitar esos talentos de aquí y estos talentos de aquí así que vendremos aquí y haremos todos estos cambios ahora será e invocar cortar mascotas suerte de comida tres aquí lo mismo en vez de los dos de invocar tendremos que será suerte suerte combina tres y aquí lo mismo en vez de los dos regateos para completar los eventos más fácilmente como ya los tenemos completados en sí pues vendremos y le clavaremos suerte suerte y combina tres los demás los dejaremos igual y con esto luego ahora haría las las cosas que quedan también la rifa semanal que viene ahora y acordaos que hasta el mes que viene en unos días centrados del mes no voy a hacer la siguiente rifa de nuevo máximo así que nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo